En Estados Unidos, todo el mundo bebe agua con las tres cuartas partes del vaso llenas de hielo. Ahora lo que digo va a ser impopular. Bebes agua solo dentro de una variación de cuatro grados hacia arriba y hacia abajo. En Estados Unidos, todo el mundo bebe agua con las tres cuartas partes del vaso llenas de hielo. Bueno, lo que diré ahora va a ser impopular. En la cultura del yoga, si tú eres un yogui, si estás en el camino de la transformación interior, deseas transformar tu sistema a otra dimensión de posibilidad. Entonces, bebes agua que esté solo dentro de los cuatro grados de variación hacia arriba y hacia abajo. Es decir, tu temperatura corporal normal es de alrededor de 36 grados centígrados. Por lo que puedes beber hasta 40 grados o 32 grados. Esta es la mejor manera de consumirla. Si eres un estudiante, es decir, quieres absorber conocimientos, no buscas la transformación, solo te interesa absorber conocimientos, entonces debes beber dentro de una variación de 8 grados. Es decir, puedes beber hasta 44 grados y 28 grados. Si eres una persona de familia que no está interesada en ninguna transformación o aprendizaje, solo deseas gestionar a tu mujer y tus hijos y tu esposo, eso es todo lo tuyo, entonces puedes beber hasta 12 grados de variación hacia ambos lados. Más allá de eso, no se considera favorable para nadie. Entonces, decir esto es algo impopular. Pero es importante que todo lo que consumas esté en algún punto del rango de la temperatura corporal. No demasiado lejos de eso, porque perturbará la forma en que se comporta el agua dentro del sistema. Al consumir agua o cualquier sustancia que esté muy, muy lejos de la temperatura corporal, sé que las personas amantes de los helados me van a gritar ahora. Solo te estoy diciendo las condiciones ideales. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir en el rango ideal o tener conciencia de ello? Siempre que sea posible, permanecer allí es algo bueno. Si no sientes sed y no bebes agua, no te va a pasar nada, vas a estar bien. Es solo en Estados Unidos donde morirás y no bebes agua. En ningún otro lugar la gente bebe agua porque sí, cuando tienen sed beben agua, de lo contrario están bien, incluso en un desierto. Es solo en Estados Unidos, en un clima frío, donde todo el mundo lleva una botella y bebe a sorbos continuamente, porque las máquinas de mercado les han hecho esto, que deben beber montones de agua. El consumo excesivo de agua, especialmente si se hacen pequeños sorbos, el cuerpo la absorbe. Cuando la absorbe, bajarán los niveles de sodio, que están muy delicadamente equilibrados. El resto del cuerpo también se ve afectado, pero puede no ser perceptible. Pero en el cerebro, los niveles de sodio que caen darán lugar a que se inflame el cerebro. Esto no significa que tu cerebro esté creciendo. La hinchazón significa que es una especie de enfermedad, ¿de acuerdo? No es una expansión del cerebro. Se inflama por la falta de contenido de sodio. Entonces, como ya no hay suficiente sodio, entra más agua en el cerebro para tratar de suministrar el sodio requerido para mantener el equilibrio. Así que más agua en el cerebro significa que vas a chapotear. Aparecerán desequilibrios psicológicos. Mira, si bebes mucha agua de una sola vez, el cuerpo decidirá cuánta absorber y cuánta eliminar. Pero si te mantienes bebiendo durante el día, es una especie de engaño para el cuerpo y tiende a absorber más agua de la que debería. Pero digamos que en este momento te bebes dos litros de agua. Todo eso no va a entrar en el sistema. Lo que necesite lo tomará, el resto lo desechará. Nadie necesita beber agua porque sí, porque crees que es algo bueno. Cuando tienes sed, debes beber agua. Solo para asegurarte de que estás bebiendo lo suficiente, bebe un 10% más de lo que realmente necesitas. Un par de sorbos más, solo para asegurarte de que no bebes menos. Tienes cierta cantidad de tiempo antes de poder beber, que no es una emergencia. Al mismo tiempo, cuando necesitas agua, cuando tienes sed, si no bebes, le causará daño al sistema. El daño al corazón es inmenso cuando el agua que se necesita no está en el sistema. Pero cuando digo agua, no se trata solo de beber agua líquida. Debes comer alimentos con alto contenido de agua. Si comes una fruta, es casi 90% agua. Las verduras y otras cosas tienen más del 70% de agua. Cuando consumes alimentos, al menos deben estar al nivel del porcentaje de contenido de agua de tu propio cuerpo. Por lo que cualquier alimento que comas debe tener al menos un 70% de contenido de agua. Es por eso que las verduras, las frutas, deben ser parte de tu dieta. Para que esté allí. Para que esté allí. Para que esté allí.